Mira que soy solterita, no me amargues tanto Ay, 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 no me amargues tanto Ay, 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 no me amargues tanto Ay, 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 ay Limoncito, limón verde, no me amarguesca ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡De esta manera iniciamos! La grande Ranta Santiaguera La familia Chiri y Tierra ¡Con la gran orquesta! ¡Con la gran orquesta! ¡Con la gran orquesta! ¡Con la gran orquesta! ¡Vamos a bailar, señor Balconero Espíritu! ¡Con la gran orquesta! ¡Con la gran orquesta! ¡iyorum! ¡Vamos a bailar! ¡Con la gran orquesta! ¡Con la gran orquesta! ¡Vamos a bailar, señor Balconero Espíritu! ¡Vamos a bailar! ¡¿Y ahora con él awful ¡ rozumemos! ¡Ieste control a la gran orquesta! ¡Gracias! ¡Gracias!